Música No sé cómo comenzar a plasmar esta historia Porque al solo recordarlo mi llanto me ahoga No quiero sonar cliché, pero todo era perfecto Y de la noche a la mañana cambiaste por completo Te había prometido que te amaría por toda la vida Y ahora me dices que eso es lo que te quita la vida Mi amor Te está matando Un tumor Que se espante por tu miocardio Y si es que ni seamos Te están haciendo daño Y la forma de detenerlo es solo sin el largo No me quiero alejar de ti Cada que estoy lejos siento que me quiero morir Me dices que me aleje porque esto te duele Pero a mi me duele cuando me dices que me aparte Han pasado siete meses Desde la última vez que te vi Quiero despertarte este sueño inerte a ti Te había prometido que me amaría por toda la vida Y ahora me dices que eso es lo que te quita la vida Mi amor Yo no lo voy aечer la vida Yo no me quiero alejar de ti Yo no me quiero alejar de ti Y yo no me quiero alejar de ti Gracias por ver el video